Gracias, gracias por estar con nosotros una vez más en Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio. Estamos al aire con ustedes cada sábado a las 2 p.m. por esta Sol 106.5 fm con los mejores especialistas de la salud, el bienestar, el fitness y sobre todo el sentirnos bien tanto por dentro como por fuera todo el tiempo. Esa es la prioridad. Bueno, en este día hemos elegido este tema porque se celebró hace unos, la semana pasada específicamente lo que es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio y vamos a estar hablando de temas relacionados a la salud mental con una especialista de esta área para conocer esas señales, esos síntomas, cómo podemos ayudar a las personas que nos rodean que podamos ver que tengan algunos de estos padecimientos de trastornos emocionales, psicológicos, psiquiátricos dentro de ellos está la parte ansiedad, depresión y suicidio. Vamos a estar hablando de estos temas con nuestra invitada que ya está aquí en la cabina ella es la doctora Roelka Ventura Brito, mejor conocida como doctora Bent ella es psiquiatra, psicoterapeuta con especialidad en intervención de crisis y de traumas con ella estaremos hablando de estos temas y vamos a conocer un poquito no solamente de cuáles son las terapias, cuáles son las formas que podemos manejar esto sino también autogestionarnos, si tenemos alguna de estas sensaciones, algunos de estos sentimientos saber cuando reconocer que necesitamos ayuda. Vamos, hola Rey, Yuli aquí acompañándome ya como siempre en mi bello equipo en Radio Fit allá está nuestra bella doctora invitada y bueno me trajo allá su bello doctor también invitado pero está con un café ahorita viene a saludar Bueno, nuestro bello doctor porque también ya él es de Radio Fit Así que nuestro Doctora Perla, bienvenida a la cabina Gracias, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación Un gusto tenerla aquí, de verdad que sí De verdad que gracias por aceptar la invitación Y bueno, tenemos un guión bastante extenso Así que vamos a arrancar para aprovechar el tiempo Rey, ¿tú cómo estás? Yo estoy súper bien No se te oye nada, no se te oye nada Ve a ver qué pasa con tu micrófono allá Podemos activar por acá Ahora sí Ahora es, saludos a toda la gente que nos sintoniza como cada sábado Y feliz de estar aquí Esta costumbre ya de nuestros sábados Claro que sí Mi doc, acordamos hablar principalmente de movernos dentro de lo que es la crisis Trauma, ansiedad y otros trastornos O ya usted nos dirá cómo se llama Si son enfermedades, trastornos De lo que es el espectro ya salud mental, psiquiátrico Arrancamos con crisis y trauma, ¿qué le parece? Sí, claro Bueno, yo creo que Bueno Adelante Adelante, gracias Yo creo que la salud mental últimamente Y fue justamente el 10 Creo que fue el 10 de septiembre Que estuvimos celebrando la prevención contra el suicidio La salud mental actualmente es un estilo de vida Hemos visto lo que es la red social El impacto tan grande que está teniendo actualmente Todos aquellos temas, enfermedades o trastornos Que tienen que ver con salud mental Creo que a todos nos impacta de una u otra forma Entonces estos temas siempre son muy importantes Que se estén conversando en estas plataformas Así que muchísimas gracias una vez más por la invitación A usted, Doc, por venir Y lo que usted dice es muy cierto Nos impactan, ya sea que no lo tengamos nosotros Muchas veces nos impactan más cuando los tienen los familiares Cuando los tienen las personas cercanas Los sufrimos muchísimo más Que si fuéramos los propios afectados Yo leía una página que decía A propósito del suicidio Si quieres podemos arrancar con esa parte Ok Para como estábamos celebrando Estábamos celebrando el mes de la prevención contra el suicidio Sobre que las personas que se suicidaban No eran personas como Con algún trastorno mental O como le pueden llamar Los locos, verdad Enajenados mentales Sino que son personas Puede ser ese compañero de trabajo Puede ser esa colega Puede ser un hermano Entonces es un tema que De una u otra forma A diferencia de lo que pensábamos antes Hablarlo Es la solución O sea, una persona que está pasando por algún tipo de pensamiento O de ideación de no estar vivo Ok Ya así, llamándolo sin estigma Es una persona con la que Si está a tu alrededor Si te ha conversado sobre esto Debe de una u otra forma Conversarlo con alguien cercano a ustedes En esa misma línea Validando lo que usted bien nos apunta, doctora Pues aclararle a la gente 10 de septiembre Se conmemoró precisamente Este Día Mundial de la Prevención del Suicidio Para sensibilizar y poner en agenda pública La importancia que tiene este tema para la salud pública Esta iniciativa va alineada Con los esfuerzos globales Para diseñar políticas y estrategias Que contribuyan a reunir A reducir la tasa de suicidios Y brindar apoyo a quienes lo necesitan Esas estrategias de las que se menciona Que se apunta para esta fecha Para conversar de ellas ¿Cuáles pudieran ser esas estrategias, doctora? La prevención básicamente Como te comentaba Es conversar, es buscar ayuda Aproximadamente un 90 o un 95% De las personas que se suicidan Tenían algún tipo de trastorno mental Exacto No es una persona con salud mental óptima La que hace esto No, no Y 45% no estaba bajo tratamiento Definitivamente tiene un impacto Y lo sabemos No vamos a mentir Acudir a una consulta de psiquiatría Porque quizás psicología Tiene un estigma un poco más suave ¿Verdad? Pero ya cuando la persona Empiezan a hablar de psiquiatría Se asustan un poquito Se asustan un poquito Y claro, no quiere que lo casifiquen Como que tiene algún Algún trastorno Incapacidad Incapacidad como para poder funcionar Pero definitivamente Hemos visto que la mayoría de personas Que tienden a la conducta suicida O al intento suicida Son personas que verdaderamente Tienen una condición de salud mental No tratada No detectada también Muchas veces Gran porcentaje de estas personas Sí han acudido A consulta Pero de medicina general Fíjate Acuden con síntomas físicos No siempre con ansiedad O dicen que están tristes Porque la depresión No se manifiesta igual en todo el mundo Yo puedo ver 20 pacientes con depresión Y se manifiesta totalmente diferente ¿Cuáles serían esos síntomas Que precisamente teníamos Agendado un poco como Me preguntara al respecto Esos síntomas evidentes Cuando una gente tiene gripe Por decirlo de alguna manera Tú te das cuenta que el cuerpo está caliente Hay una fiebrecita Hay una congestión ¿Cuáles son esos signos Que pudiéramos ver En una persona para decir Mira, cuidado Ojo con fulano Exacto Serían las señales de alerta Las señales de alerta Usualmente Las personas pueden Quizás haber manifestado El pensamiento De no querer estar O dormir Por mucho tiempo O se en sí misma En una persona Que quizás era muy alegre De repente Empece a hablar menos A no querer salir Una persona que era Muy funcional A nivel laboral De repente Empieza a bajar Su funcionamiento Exactamente Su rendimiento Yo siempre le pongo el ejemplo En la consulta Imagínense Porque muchas personas No detectan Hay depresiones Altamente funcionales Que la misma persona No se Siente la sensación De vacío No siempre es tristeza Si no es no sentirse bien Entonces esta persona Puede funcionar Y a trabajar Y a trabajar Se cambia Se maquilla Sale Con las amistades Y cuando la persona Llega dentro de su soledad Es que manifiesta el síntoma Entonces Es muy importante Que escuchen Si estás sintiéndote Que cuando De una u otra forma Estás funcionando por debajo Yo pongo el ejemplo Decía de un sastre Que cose siete pantalones Y empieza a coser Dos Está cosiendo Claro Está cosiendo Pero por debajo De los siete O sea sigue dedicando Las mismas ocho horas Pero no es igual de productivo No es igual de productivo Aunque quiera O una persona Que es muy afable Que es muy De mucho hablar Empieza a sentirse irritable No está emocionalmente disponible Pero qué raro Porque María era una persona Para poner un ejemplo Que era muy easygoing Que se reía mucho Esa persona empieza a sentirse irritable Poco disponible No habla con nadie Se tranca en su cubículo Si es en una oficina Entonces sí Hay signos De que la persona Puede estar pasando Por algún tipo de proceso Si ya Estamos hablando De síntomas de alertas Aparte de verbalizarlo Per se Que usualmente Lo verbalizan Uno de los principales Síntomas de alerta Son conductas Autodestructivas Empieza a tomar muchos Los hábitos tóxicos Suben bastante Una persona que Empieza a tomar Todos los días Todos los días Incluso Sin ningún motivo De festejo Estamos en un país Y no vamos a mentir En donde el consumo De alcohol Es muy normalizado Sí, claro Entonces Las personas Pueden pensar Que es normal Que esté consumiendo alcohol Lo que no es normal Es que consuma todos los días O que si no lo consumía Tanto ahora Lo esté consumiendo Exactamente Y el tema social También entiendo Que es una señal Cuando eres una persona Que le gusta compartir O comparte Y de repente No quieres compartir No quieres hablar con nadie No quieres hablar con personas Prefieres no salir ¿Eso también es un síntoma? Sí, ese es un síntoma Es la disminución del disfrute Anedonia Es el término psiquiatra Anedonia Anedonia Y esa sensación Como de alegría De placer No lo puedes sentir Es como si tuviera Una anestesia emocional Como para lo que tiene que ver Con la parte del placer En el caso Doctora Porque la mayoría De los síntomas Que usted refiere Tienen que ver quizá Mucho con el mundo adulto Pero tenemos también Una alta tasa de suicidio En caso de adolescentes Pre-adolescentes Incluso ¿Cuáles síntomas Los padres Tendríamos que estar Vigilando En nuestros hijos Para quizá evitar esto Porque yo conozco Personalmente Casos De madres Que han perdido Sus hijos A edad muy temprana A mano del suicidio Y realmente dicen Yo no vi ningún síntoma No entiendo que pasó Bueno Aunque yo no soy Infantil Juvenil Déjame decirte Que la estadística Es tan alta De depresión En adolescentes Que incluso han llegado A la consulta Nos llegan vía emergencia Con intentos suicidas Y entiendo Que tiene que ver Con atender A los cambios De nuestros hijos Porque como Obviamente La mayoría de padres Trabajan todo el día Y los hijos Están usualmente O en el colegio En alguna actividad O ensimismado En las redes sociales Pues el padre No se percata De que le está pasando Algún trastorno Del estado de ánimo Me parece muy importante Que converses Con tu hijo Que tenga Que intentes hacer Como esa conexión Para que pueda abrirse Y comentarte Usualmente El adolescente Es muy cerrado Pero si se pone Muy irritable Cambia la conducta El profesor Se da cuenta Baja Lo que es La parte académica O se enferma mucho Sin ninguna causa Aparente Entonces Un adolescente Que cambie su conducta Que se ponga Más irritable Que hable O converse Mucho menos Que quiera compartir Menos de lo normal Porque claro Un adolescente Muchas veces Lo que le gusta Estar con sus iguales Y se puede confundir Se puede confundir Con el tema De que Los adolescentes A esta edad Ellos se ponen rebeldes Eso es lo que pasa Muchos veces Y bueno Y el encierro También Muchos de ellos Se encierran Pero generalmente Les encanta Estar encerrados Exactamente Entonces El hecho De que Ok Perfecto Mi hijo Como adolescente Que es Comparte más Con sus homólogos O quizás Quiere estar más En redes sociales Pero si no Conecta con sus pares Si no quiere salir A actividades Del colegio Si se enferma Claro Si se enferma Más de lo usual Hoy no me quiero levantar Me duele la cabeza Si está No emocionalmente disponible Se parece bastante El del adulto Lo único que pasa Más desapercibido Y porque se muestra Más en la conducta Y en la baja académica Doc Los síntomas Que usted mencionaba De reconocer Cuando hay una Una alerta De suicidio Son prácticamente Idénticos A los de la depresión Claro Como te he comentado Van de la mano Es casi si una depresión Te lleva a un suicidio 90-95% Wow 900 mil Al año Reportó la OMS Es mucho Es mucho De hecho es De gran interés Para salud pública Estamos hablando De una situación De ponerle interés A nivel de salud pública Yo creo que es el mayor problema De salud pública Que tenemos en este tiempo Claro Me imagino que eso aumentó Mucho después de la pandemia Obviamente Aumentó mucho No solamente Que aumentó Después de la pandemia Habíamos una ruptura Mundial De lo que es La estructura Y de lo que es La cotidianidad O sea Todos estuvimos pasando Por una ruptura De rutinas Inesperada La mente necesita De una u otra forma Adaptarse No lo pudimos vivir Creo que Que ahí Un trauma general Un trauma general Y ahí podemos empezar Con lo que es Un trauma Antes de pasar esa parte Esta semana No sé si vieron las noticias Como el cantante John Bon Jovi Evitó que alguien Se tirara de un puente Se suicidara Hace un par de días Sí La persona estaba en el puente Era una señora Lista para tirarse Se acercó lentamente Empezó a hablar con ella Pero caramba Evitó eso en ese momento Pero que pasará después Estamos hablando de que Claro Ahí surge esta pregunta ¿Es cierto que las personas Que mencionan O amenazan con suicidarse Nunca lo hacen? ¿Qué tan peligrosa Es esta creencia? No, es muy peligrosa Porque podemos subestimar Un gran peligro Para una persona Que es altamente suicida ¿Ok? Muchas de las personas Que dicen que se van a suicidar Ya se lo han comentado a alguien Ya han tenido un pensamiento De no estar Y luego puede pasar a una idea Que ya una ideación Es algo estructurado Que la persona planifica Cómo hacerlo Lo investiga O sea, lo puede investigar Cómo el método Quizás Cómo lograrlo Claro, cómo lograrlo Se asegura De que no haya terceros Para que no impida el acto ¡Wow! Claro Y de una u otra forma Va dejando signos Y como algunas Pistas Señales O pistas Exactamente De que definitivamente Principalmente con las personas Que tienen vínculos Que le importan Lo hemos visto Que pueden dejar algunas cartas Piden perdón Un mensaje de voz Creo que pasó Y déjame decirte algo A nivel personal Si bien es cierto Que las redes sociales Son muy buenas Para información Y para que la persona Se percate O el allegado Se percate De que está teniendo Un potencial suicida Hay que tener mucho cuidado Con algunas informaciones Que se dan Sobre lo que es el método Per se del suicidio Sí Vemos y hemos visto En meses pasados Como en cadenas Lo han visto Lo han notado Sí En métodos Entonces esto Esto es como de mucho cuidado Como que para que las Los medios de comunicación Manejen esta parte Yo no sé Ustedes que tienen Un poco más de experiencia Porque yo lo que soy es médico Pero me parece que años atrás Eso estaba censurado El método per se De cómo se publicó De darle información De cómo lo hizo Sí En oratorio incluso Se habla del efecto primado O efecto prime Que tiene que ver Con las palabras Y ese vínculo Que tiene con las acciones Entonces en la medida En que uno ve También muchas noticias De suicidio Se propaga Igual pasa con los casos Por ejemplo De estas matanzas En masa En los colegios Y demás Que dicen que Precisamente La mucha información Sobre los métodos Cómo se logra Precisamente Anima a otros Que tienen esa intención Porque están buscando Precisamente eso La atención Y déjame decirte Que el acto suicida Per se marca No solamente La familia Sino La sociedad En sí O sea Estamos hablando De que si nos vamos A la parte traumática El acto de suicidio Es un evento Traumático Per se Que es un evento Traumático Una situación Que marca Que si le pasa A usted A usted O a mí Pues no va a impactar A nivel psicológico Para formular La próxima pregunta De eso mismo Le iba a hablar Yo he tenido Dos casos cercanos Relativamente cercanos De suicidio Y las dos personas Para nada Daban Lo que es El look De una posibilidad De hacer esto Uno de ellos Era una persona Muy activa Muy alegre Muy movida De hecho estuve en mi casa Pocos días antes De cometer un suicidio Inclusive el momento De cometer el suicidio Dejó unos mensajes De voz Dando instrucciones Fulano Págale esto a fulano Esto se le debe a su tano Normal Con una frialdad increíble Fulano Ya tú sabes A esto A aquello No te dejes presionar Todo Dejando sus instrucciones Y días anteriores Muy movido Muy activo Muy alegre Para nada Podíamos pensar Que eso iba a suceder Igual pasó con un jovencito Adolescente Hace pocos meses Normal Luego de una fiesta Con sus amigos Se fue a cambiar a su casa Para volver a salir Bueno ya no salió Porque se lanzó Del edificio Pero nadie pensó en esto Porque tenía un comportamiento Completamente normal Activo Alegre El alma de la fiesta Entonces muchas veces Esas almas de la fiesta Engañan Porque son las que tienen Todo ese mundo interior Que descubrimos Lamentablemente muy tarde Eso es lo que le iba a preguntar Cualquier persona Son depresiones Altamente funcionales Que hacen que cualquier persona Digo yo doctora Es capaz de intentar O de pensar un suicidio En alguna etapa de su vida Si se dan las circunstancias Bueno Nadie está exento De alguna Enfermedad O condición mental Porque esto es una enfermedad mental La mente es un órgano Que piensa O sea que podemos pensar Cualquier cosa La respuesta es sí Cualquier persona Que esté pasando por un proceso Está bajo la desesperación La ira La irritabilidad O la impulsividad Puede llegar en algún momento A tener este pensamiento Muchos manifiestan miedo Si lo piensan ¿Ok? Otros como el ejemplo Que pusiste Puede ser que esta persona Estuviera Estuviera un tiempo Madurando la idea Y si nos vamos más a fondo Porque sería ya Entrar en su posición Es muy probable Que esa persona Ya estuviera en un proceso Del estado de ánimo Que ya estuviera bajando Lo que es como La hipotimia La desesperanza Y habría que ver Si aunque quizás No lo hizo partícipe A ustedes Buscó ayuda O comentó sobre esto Con alguien más Lo que sí Esas señales Entonces debemos Estar pendientes No necesariamente El que se va a suicidar Es el que está llorando Triste en la cama No Claro A veces es todo lo contrario Doctora ¿Y qué pasa Con esas personas Que cometen suicidio Por ejemplo Digamos en masa Vi un caso Muy reciente Esta semana justamente De una madre Que bueno Envenenó Sus dos hijos Ya adolescentes Incluso uno En edad universitaria Y luego se quitó la vida Entonces No solamente Tú estás afectando Estás tomando tu vida Sino que estás haciéndolo Con el de quizás Un familiar tan cercano Como tus hijos Vimos aquí en el país También un caso Muy reciente De una chica Que se lanzó Me parece que de una segunda O algo así Con su niña pequeña Sí Me imagino que eso entra Otro tipo de trastorno No Pudiéramos Tal como te comentaba Suponer muchísimas cosas Pero definitivamente Esos suicidios Homicidios Ok Homicidios Exacto Definitivamente La base Siempre una persona Se da cuenta de alguna señal De una situación O pensando que la persona O pensando que la persona Quizás Lo que está Es molesta O pensando que la persona No va a ser capaz No va a ser capaz Es muy buena Definitivamente Es como para ponerle atención Hacemos una pausa Directo acá También a través de nuestras Transmisiones live Que tenemos ahora mismo En nuestros teléfonos No te veo el tuyo Juli ¿Nos de un poco le re? Ah pues soy yo sola Arroba Giselle Así es Y bueno La doctora La pueden buscar en Instagram Como arroba DRA.vent Con B corta La doctora Tiene su consulta En nuestra ciudad Santo Domingo Consultas en Corazones Unidos Y en Hospitem Y ella es especialista Además de la parte Psiquiatra Psicoterapeuta Especialista En intervención En crisis Y traumas Es muy chulo eso Cuando tu psiquiatra También te puede manejar La psicoterapia Al mismo tiempo Eso es un complemento Muy importante Fenomenal Hacemos una pausa Y volvemos con más Esto es Radio Fit El mundo del Fit De Centurradio A través de Sol 106.5 FM Estamos hablando De salud mental En la tarde de hoy Así que pongan Mucha atención señores De verdad Porque esta es la pandemia Del siglo XXI Mucho ojo A los temas Que estamos tratando acá Y también mucho ojo A las recomendaciones De Giselle Mueces Así es Mira Aparte de la salud mental Es saber tomar Un break Hacer un stop Para descansar Y disfrutar Así que yo les tengo Una recomendación Muy rica Para estos días Y eso es Lo que tiene para ti Viva Windham En esta temporada Viva Resorts By Windham Tiene unas super ofertas Todo incluido En Puerto Plata Cabarete Las terrenas Y Valle Ibe Y tarifas de introducción Para su nuevo resort En Miches Señores Que va a estar preciosísimo Viva Miches By Windham Está de moda Miches Ajá Eso sí es verdad Es un nuevo punto turístico En nuestro país Disfruta de nuestro paquete 24 horas Todo incluido Las vibrantes fiestas Viva Vive Y mucho más Reserva en VivaResorts.com O llamando al 809-735-3008 Yo quiero ir a Cabarete Me encanta Cabarete Tengo mucho Un poquito desconectados De nuestro yo interior Y la verdad Es que no hay salud física Sin la salud mental Todo empieza desde adentro Hacia afuera La doctora Nos quedamos con una preguntita Al aire Luego de la pausa De la idea Idealización Suicida ¿Qué es la idea Ideación? Ideación Suicida Yo por ejemplo Subirme a Nostatea Mirar Imaginarme Y si yo me tiro Algo así doctora ¿O qué es la ideación? La pregunta fue sobre el pensamiento Pero vamos a hablar sobre las dos Me parece ¿Pensamientos? Son diferentes Son diferentes El pensamiento suicida Yo puedo pensar Bajo diferentes circunstancias De mi vida No querer estar viva No querer estar ¿Literalmente pensar eso? O decir Wow estoy cansada Puede ser Estoy cansada Puede ser No quieres despertar nunca Que es lo más común que veo Como que estoy cansada de vivir Un ratito Sí Como que si yo no estuviera Fuera como mejor O sea Te están saboreando La ideación suicida Pero en un pensamiento Y de hecho Puede ser frecuente Puede ser bajo algún estresor Externo De conflicto Y luego de ahí Simplemente se va O puede ser fijo Bajo ningún tipo de estresor Ese es el pensamiento Como le comentaba Hace un momento Bueno El cerebro es un órgano Que piensa Y se puede pensar cualquier cosa Ahora bien Cuando ya ese pensamiento Es recurrente Cuando ya ese pensamiento Pasa a una ideación O sea Ya yo voy a planificar Cómo no estar Entonces Ya hay que tomar Un poquito más De conciencia Ninguno de los dos Se subestima ¿Por qué? Porque una persona Que tenga un pensamiento Fijo de muerte De no estar Bajo cualquier circunstancia Impulsiva Pues Pudiese ¿Ok? Pudiese Entonces O pensar tal vez Caramba Si como quiera No vamos a morir ¿Para qué soñir tanto? Ese típico De rotismo Tal como les comentaba De pensar Puede pensar cualquier cosa Pero de que sea fijo O sea Hay un pensamiento fijo De muerte De no estar Los más comunes son Dormirme y no despertar Lo más común puede ser Y si yo estoy manejando Y de repente Doblo a la derecha Si está ¿Verdad? O sea Son una serie de pensamientos negativos Vamos a llamarle de esta manera Que la persona puede llegar a pensar De hecho Cualquier persona puede llegar a pensar En no estar ¿Ok? O sea Para diferenciarlo entonces Obviamente pensamiento A uno le llega un pensamiento Claro Ahora cuando tú Ese pensamiento Como usted decía al principio del programa Empieza ya como a diseñar Un plan de cómo hacerlo Entonces ya eso Ya estamos hablando de ideación De ideación suicida Ideación ya es la planificación La planificación Exactamente Entonces es importante que reconozcamos Si estamos teniendo este tipo de pensamientos Intrusivos por así decir Y buscar ayuda Con la otra parte ¿Cuáles serían esos traumas O estas enfermedades Que no tratadas Pudieran llevarnos a Querer suicidarnos No tratadas No detectadas Usualmente Cuando estamos ante alguna condición De salud mental No tratada Vamos a suponer Ansiedad Por ejemplo La ansiedad es común Bastante común Pero la persona con ansiedad Usualmente Su malestar Es más de angustia De desesperación Bajo un evento Muy grotesco Ansioso Pudiera ser un factor De riesgo Que pueda llevar A la persona A alguna conducta O alguna acción De desesperación Y pudiera cometer el hecho Pero lo más común Son los trastornos Del estado de ánimo Trastorno depresivo Trastorno de bipolaridad O algún trastorno psicótico Per se florido Ok Son los más frecuentes Como las esquizofrenias Como la esquizofrenia Como los trastornos psicóticos breves Que es cuando la persona Ya sale de la realidad O tiene alguna alteración De la conducta Basado en un evento transitorio Menos de un mes Y puede ser causado Por cualquier cosa Pero puede llegar A cometer el acto O sea que definitivamente Como es de cuidado Entonces también nosotros Lo clasificamos Como uno de los trastornos mentales En lo cual la persona Puede tener algún riesgo De cometer suicidio Doctora Un evento traumático Puntual Independientemente De tener o no Ya una situación Es decir Una enfermedad Quizás psiquiátrica No descubierta Puede llevarnos A un suicidio Por supuesto Los eventos traumáticos O sea una situación Que le pase A cualquier ser humano Que sea altamente impactante Para esta persona Son de alto riesgo Principalmente Si llegan ya Por ejemplo Los trastornos de estrés Postraumático Si llegan y tocan Lo que es la parte del yo De la persona Un evento traumático Puede llevarte A disociarte Puede llevarte A salirte de la realidad A psicosis Un evento Claro Un evento traumático Puede llevar a ser Diferentes tipos De patologías psiquiátricas Como el trastorno depresivo Trastorno de ansiedad generalizada Y definitivamente Son de alto riesgo Un trauma O sea Un evento Que a nivel psicológico No impacta a cualquiera De nosotros Para superarlo Más o menos Sin ninguna patología Psiquiátrica Puede llevarnos Más o menos De un año a dos Como para olvidarlo Ya lo superé Es lo normal Es lo normal Es la etapa normal Pero si ese evento Se convierte A partir de ahí En una patología Ya biológica En donde la persona Enferma Y tiene que recurrir A medicación Pues toma Mucho más tiempo Por eso el manejo De los traumas Primero es multidisciplinario Tanto psicofarmacológico Como psicoterapéutico Y segundo También la persona Muchas veces No se hace consciente Yo tengo por ejemplo Pacientes que tuvieron Un trauma a los 17 Y son adultos Y ese trauma Los persiguen Lo bloquearon Exactamente Y se ven expuestos Ante algo parecido A ese evento Y ahí es que hacen La enfermedad La catarse Exacto Entonces Eso es lo que llamamos Usualmente Está traumatizado Sí Y entonces La persona Se empieza a ser consciente Y es cuando acude A consulta De que este evento Lo marcó De tal manera Que le está afectando Su funcionalidad Que le está afectando Su estado de ánimo Que le está afectando Algunas áreas de su vida Que tienen que ver O que la persona Puede asociar Con este evento Traumático Y sus relaciones También muchas veces Con el entorno Con otras personas Es muy importante Que la gente Le ponga atención A las palabras Y lo que verdaderamente Significan Porque muchas veces Uno ve las palabras Como un insulto Y ya Y se queda ahí Mira está traumado Traumatizado Dicen Yo no soy un traumatizado La gente como que No quiere entender Quizá el significado Completo de la palabra Y eso puede ayudarnos Un poco Porque es trauma Una situación X Que viviste Puede ser tan sencilla Puede ser una separación Puede ser un divorcio Puede ser X Pero esa situación ¿Qué tanto te afectó a ti? Porque la vivieron Un grupo en el entorno Pero a ti particularmente Te marcó Y desde entonces Tú como con temas Como eso has actuado Eso específicamente es trauma No es para uno sentirse Me están diciendo Un insulto traumado No Es que viviste Un acontecimiento Que te traumó Y te quedaste enganchado Con él No y también Y perdón Pero para seguir esa línea También las herramientas De afrontamiento psicológico Que tiene cada persona Porque puede ser Que lo que Para ti sea altamente impactante Yo lo puedo Yo tengo herramientas De afrontamiento psicológico Y yo puedo inmediatamente A nivel psicológico Superarlo Y aprovecharlo A tu bien Exacto Y de hecho Hay algunos eventos Porque hay algunas situaciones De crisis que vienen A limpiar el ambiente Y la gente lo ve De esa manera Y de ahí es que La terapia cognitivo-conductual Está certificada De que tienen cambios A nivel cerebral Igual que un psicofármaco Porque si tú cambias Tu forma de pensar Tú vas a cambiar Tu comportamiento Sin usar medicación Claro Muchas veces Sin usar medicación Como te comentabas Si un evento traumático A nivel psicológico Le tarda de dos A un año Más o menos Sin medicina O sea Que te pasa un evento Muy fuerte A nivel psicológico Y tú tienes herramientas Psicológico Vas a terapia Y puedes superar eso Tú lo puedes superar Si en el transcurso Enfermas A nivel biológico Pues entonces Hay que trabajar ya Dentro de la parte Multidisciplinaria Con la medicación Para poder ayudarte A superar el trauma De ambas partes Que se fueron tocadas Tanto la parte biológica Como la parte psicológica En el tema Del suicidio Para cerrar Una persona Con tendencias suicidas ¿Se puede manejar Con la parte Psicoterapia O siempre hay que utilizar Psicofármacos Para sacar a la persona De este padecimiento? La mayor parte De las veces Tiene que ser multidisciplinario El manejo Definitivamente Porque si estamos hablando De que 90 o 95% Posee un trastorno Mental Estamos hablando Ya de A nivel biológico Esa persona Está tocada Entonces Definitivamente Hay que hacer El manejo adecuado Del lugar terapéutico Biológico Que la parte De intervención verbal Obviamente Necesita sinergismo Y entonces Ambas especialidades Tanto la parte De psiquiatría Como la parte De psicología Trabajan con ese paciente Porque estadísticamente Te voy a hablar A nivel personal De mi práctica médica Si yo Hago Un esquema Estadístico De los triggers O quien detona A otra persona Es un agente Que detona A otra persona O sea Usualmente Lo que estamos viendo Es que una persona Detona a otra persona Y esa persona Tiene menos herramientas Psicológicas De afrontamiento Y enferma ¿Ok? Y si yo me voy Más lejos Me atrevería a decirles Que fuera de todo Lo que tiene que ver Con los trastornos De depresión De ansiedad Los trastornos De personalidad Tienen una alta carga De patologizar A otra persona Que tiene carga genética A ver Tradúzcanse un poquito En español A ver Bueno Si decimos Que gran parte De los trastornos mentales Son hereditarios O son genéticos Imagínate que Tengamos un paciente Que tiene carga genética Y esta persona A nivel de entorno Medioambiental Claro Se encuentra con un trabajo Que tiene un vínculo Poco saludable Una pareja O una pareja Cualquier tipo de vínculos El trabajo es un vínculo La pareja es un vínculo La familia es un vínculo Si cualquiera de estos vínculos Te lleva a generar angustia Generar estrés Y no tienes las herramientas adecuadas Para afrontar eso Esa persona Que tiene carga genética Esa persona Que a nivel de estresor No tiene herramientas psicológicas Suficientes Esa persona Es altamente potencial Para patologizar Y claro Que por supuesto Y claro Que si no busca ayuda Pudiéramos decir Que es una persona Que tiene alto riesgo Suicida Wow Que importante eso A ver la gente Que está en casita Tenemos que hacer una pausa Al regreso Para que ustedes nos cuenten Si hay alguna situación Que usted cree Que no ha superado Hasta el sol de hoy ¿Cuál es esa vivencia Que usted tuvo Que piensa Que todavía está Un poquito enganchado Con ese tema Que pudiera comentarnos Para ampliar esta consulta Y aunque la doctora No quiera tocar mucho Ese tema Pues está todavía en desarrollo Vamos a hablar un poquito De la supuesta esquizofrenia Que tuvo la señora esta Que mató a su hija Y demás Y hablaremos entonces Del tema esquizofrenia Al regresar de la pausa Quédense aquí Desde Centurradio Que bueno que sigan con nosotros En esta consulta especial Quiero aprovechar Para compartir los contactos Para la gente que está en casita Que quiera comunicarse con nosotros Estamos hablando Del tema salud mental Y es muy importante Nosotros seguirlo tocando Hablábamos de esos traumas Esos eventos Que a lo mejor Te han quedado enganchado Algo que viviste Que quizás fue un poco traumático Sientes que estás por ahí 809-540-1065 Es nuestro contacto También el 1-809-200-1065 La gente que está en el interior Y 1-833-610-1065 Para la gente Que está en los Estados Unidos Todas estas líneas Sin ningún cargo Pueden entrar en contacto Con nosotros Dicel Mueces Claro que sí Bueno las recomendaciones Para ustedes Las tenemos acá Y antes de pasar a eso Quiero también recordarles Chicos Las líneas Como ya las hemos recordado Y aparte El contacto con la doctora Si tenemos Podemos compartir El que tengo acá Tengo un 829-282-3001 En el Instagram La doctora está como ArrobaDRA.bent La doctora comparte Información ahí también Sobre estos temas De salud mental Y tiene su consulta En Corazones Unidos Y en Hospitén Es importante Chicos, chicas Que si sienten Algunas de las cosas Que hemos hablado aquí Pienso yo En mi experiencia personal Doctora Hay que acudir Primero al psiquiatra Porque hablábamos Fuera de la pausa Que el cerebro Tiene unos componentes Químicos Que lamentablemente Se alteran Cuando tenemos Un trastorno mental Y necesariamente Debemos de establecer Esta armonía Nuevamente En nuestro cerebro Y esto es a base Lamentablemente De un tema medicamentoso Un seguimiento De un psiquiatra Y evitar Seguir cayendo Como en esa En esa oscuridad Porque a medida Que avanzan Las enfermedades mentales De verdad Como que casi No hay vuelta atrás Cuando dejamos Que crezca Que aumente Yo creo que la consulta Con el psiquiatra Tiene que ser parte De la rutina Como cuando vas A tu consulta Con tu médico De cabecera Es importante Siempre Que cuando te sientes Con el psiquiatra Seas honesto Lo que sientes Te sientes Como te sientes La única forma De poder ayudarte Yo siempre le converso A mis pacientes Que lo más importante Que tienen ellos Que saber Es simplemente Cómo se sienten Y simplemente Saber Qué necesitan Estamos hablando Cuando hablamos De salud mental Estamos hablando De situaciones O sentimientos Que no podemos ver Son intangibles Es solamente La persona Sintiendo Y conversando Con un experto Que básicamente Es la persona Adecuada Para evaluar Este tipo De condiciones Médicas Tal como conversábamos Es algo médico Es algo biológico Igual como la hipertensión Conversábamos Antes de Empezar Que yo Le pongo el ejemplo De la hipertensión Que una persona Que tenga Hipertensión arterial Le recomendamos Que cambie Estilo de vida Que coma bajo En sal Que haga ejercicio Pero obviamente Si no se toma La pastilla Pues tiene alto riesgo De diferentes tipos De enfermedades Cardiovasculares Como el infarto Acidentes cerebrovasculares Igual La parte de salud mental El cerebro Es un órgano Que enferma Igual que otros órganos Y siempre es importante Tener sus chequeos Rutinarios No pasen nada Desapercibidos El cuerpo habla El síntoma habla Más que la boca Así que muchas veces Tú puedes estar sintiéndote Extraño Muchas veces dicen Extraño Siento algo Siento una cosa La persona que tiene La angustia Me siento raro La ansiedad No la saben describir No la saben describir Y déjame decirte Algo interesante Que la mayoría De las personas Que llegan a emergencia Con ansiedad No manifiestan ansiedad Llegan con Sintomas somáticos Dolor en el cuerpo Cefalea Sensaciones físicas No ansiedad A per se exactamente Y es producto De la ansiedad Y es producto De la ansiedad Hasta la presión Le sube doctora Y la glicemia O sea que Fíjate Lo difícil que es Para una persona Es hacerse consciente Que está pasando Por una situación De salud mental Que pasa por Los diferentes tipos De especialidades Eso es prejuicio Una parte que tenemos Que ir trabajando Se está trabajando Pero está Todavía Que pasa por Las diferentes especialidades Médicas Y es los demás Especialistas Al no encontrar nada Que derivan A psiquiatría Y el paciente Lo dice Cuando llega O sea yo pensé Bastante Para sentarme aquí Porque yo no estoy loco Para esa persona Muy importante Se siente humillante Este momento Sí, sí Claro, por supuesto Tenemos a alguien En la línea A ver qué inquietud tiene Que se diagnostica mucho También fibromialgia Confundido con todos Claro, sí, sí Hola Buenas tardes Buenas Adelante Radio Fit Ay, bueno Gracias por ese programa Tan Tan interesante Y que ustedes tienen Esa capacidad De explicarlo así Como Con esa didáctica Ay, gracias La doctora Profesional Gracias Acentuar lo que ustedes Dijeron Que siempre vayan Al médico Y que le digan Todo su padecimiento Ese médico Lo guarda Como si fuera Un candado cerrado Que ni a su esposa Se lo dice Es un secreto Profesional Gracias Muy bien El tema Confidencialidad Déjeme decirle Que la consulta Con psiquiatría Es médico legal O sea No puede salir Nadia legal Exactamente Estamos hablando Del sentir Más personal Y más neurálgico De una persona O sea que Primero El prejuicio Que llevamos ¿Verdad? Y luego Que das el paso Pues que te sientas Cómodo Con esa persona Que tú le estás Hablando Esto Este sentir Este sentimiento Que muchas veces Para la misma Para el mismo paciente Es difícil de expresar Cierto Con el tema Que hablábamos Para escuchar Un poquito Su opinión O sus comentarios Sobre lo sucedido Con esta señora Que mató a su hija En lo que algunos Llaman un delirio O esquizofrenia religiosa O como decimos Coloquialmente Oyó voces Que le dijo Hace esto Aquello Dios casi siempre Está ahí En el medio De esos temas ¿Qué opinión Le merece ese caso? Estamos hablando De esquizofrenia Bueno yo te comentaba Que obviamente Habría que evaluar A esa paciente Tendría yo que evaluar A esa paciente Pero lo que le parece Desde fuera Desde fuera Hay que evaluar A la paciente Por supuesto No hay forma No hay forma Y más que este caso Está actualmente Siendo revaluado En peritaje Por algunos colegas Que son psiquiatras forenses Entonces cuando Estamos ante un caso Como este Más que yo decirte Si es La paciente Tiene esquizofrenia O no Se puede fingir Yo te diría Exactamente Que es un caso Como para evaluar En peritaje Como se está haciendo Muy bien hecho Por la fiscalía Para determinar Con claridad Que es lo que Todos queremos ¿Verdad? Que sucedió Y ante qué estamos ¿Ok? Muy bien Interesante Buenas tardes Radio Fit Sí Buenas tardes Se habla Valentín Tavares Estoy escuchando El programa Gracias Valentín Por estar con nosotros ¿Alguna pregunta Para la doctora? ¿Comentario? Sí Tengo alguna pregunta En específico Y quiero saber Con respecto Que están tratando El trastorno De ansiedad ¿Verdad? Sí A raíz de eso Yo he visto Que en los últimos tiempos Hay mucha gente Que está muriendo De infarto De accidente Cerebrovascular ¿Tendrá la ansiedad Una incidencia Dentro de lo que es Dentro de lo que son Esos acontecimientos Que se están dando ahora Esos problemas de salud De fuentes súbitas De accidentes De cerebrovascular Y de infarto Muy buena pregunta Muchas gracias Se lo atribuye Se lo atribuye a la vacuna Es así También hay muchas Hay muchas teorías con eso Gracias Valentín Por esta pregunta tan interesante ¿Qué opina de eso? No, muy buena pregunta Yo voy a Lo de la vacuna Yo no Yo lo voy a dejar ahí ¿Verdad? Lo voy a pasar Definitivamente Cuando estamos Ansiosos Activamos el sistema Neuroendocrino Alteamos las hormonas Del estrés Como es el cortisol Acá En el cerebro El cerebro dice Hay un problema Hay un Y entra en alerta Inmediatamente Sale esa bolita Para el sistema Sanguíneo El corazón Y empieza ese corazón A bombear ¿Ok? No solamente eso Se cierran los pulmones Por eso vimos Con el COVID Muchas personas Tuvieron temas De ansiedad Empeoraban en el cuadro Cierra Inmediatamente Porque está en alerta Los músculos Se tensan Porque preparado Para correr Una persona Que está en alerta Totalmente O corre O pelea O se paraliza Entonces A nivel cardiovascular Que fue la pregunta De quien llamó Está muy asociado El estrés Con infartos ¿Ok? Precisamente Porque toca Lo que es El sistema Sanguíneo A través del sistema Neuroendocrino O sea Activa Todo lo que es La parte ansiosa Impactando directamente La circulación Y imagínate Una persona Que pase desapercibido Que tenga factor genético Que sea hipertenso Expuesta Constantemente A estas hormonas Pero estrés Impactando directamente Lo que es La parte cardíaca Por supuesto Que tiene un gran factor De riesgo De hecho Los cardiólogos Tienen descrito Enfermedades cardiovasculares Relacionadas directamente Al estrés Es muy frecuente Que nuestros pacientes Ansiosos Lleguen de primera instancia Al cardiólogo El cardiólogo Sí Y el cardiólogo Muchas veces Le pone Tómate esto Muy probablemente Le pongo un Airplugs Para decir un nombre Al personal Un controlado Para que se tranquilice Un poco El paciente O algún Beta bloqueador Para bajar los síntomas De palpitación Que es lo que toca La parte ansiosa Y eso obviamente Repercute A largo plazo En lo que es El sistema circulatorio Provocándose enfermedades Cardiovasculares O sea que O sea que Él está bajando El estrés De alguna manera Le baja Por supuesto Y obviamente Cuando el cardiólogo Sabe y detecta Que aunque tenga Una condición Cardiovascular Lo que generó Esta enfermedad Fue el estrés Debe de derivar Al psiquiatra Para que trate Conjuntamente con él Lo que es la patología Que le causó La enfermedad cardiovascular Y para evitar ese estrés Es bueno Darse una vacancioncita Un fin de La verdad Que se quedó La mitad del guión Así que la doctora Tiene que volver Para que terminemos Esos temas tan importantes Aquí al aire En vivo Doctora Muchísimas gracias Por estar con nosotros En Instagram La pueden seguir Y también consultarse Con ella En sus distintos Centros La doctora Está como Arroba Drea Punto Vent Drea Vent Con B corta Y la pueden contactar Para consultas Al 829 282 3001 Doctora Perla Rebelca Ventura Y me voy con mi mencióncita Antes Romer Te va a dar una cuestión Romer No a Romer También vamos a llevarlo A su teatría ¿Dónde vamos? ¿Para dónde vamos? En esta temporada Viva Resorts by Wyndham Tiene unas súper ofertas Todo incluido en Puerto Plata Cabarete Las Terrenas Y Valle Ibe Y tarifas de introducción Para su nuevo resort En Miches Viva Miches By Wyndham Disfruta de nuestro paquete 24 horas Todo incluido Las vibrantes fiestas Viva Vive Y mucho más Reserva en VivaResorts.com O llamando al 809-735-3008 Viva Bye bye chicos Vámonos para la vida Bye bye